Gustavo, buenos días a la audiencia. Vamos a hablar con el rector Germán Oestman, quien pertenece a la universidad Uncaus, al respecto de esta noticia que queremos compartirla también, tanto a nivel nacional y local, el trabajo que están haciendo dentro de los pasillos de esta universidad. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y un saludo para toda la audiencia. En este caso, colaborando también a lo que es la situación epidémica que se vive, no solamente en Chacos, sino también a nivel nacional. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos la posibilidad de desarrollar un referente que la verdad es que ha tenido muy buena aceptación por parte de la comunidad. Un proyecto que Uncaus lo viene llevando adelante hace varios años, hace más de 10 años. Este proyecto nace con fines 100% científicos y académicos y como parte de la formación de los estudiantes futuros profesionales de la carrera de farmacia. Y bueno, en nuestro laboratorio hacemos que nuestros estudiantes para formarse pasen por allí y vean cómo se confecciona justamente un producto que hoy en Chaco es en gran parte de la Argentina de primera necesidad, como es este repelente. Tener en cuenta que después con fines de extensión universitaria esto ha llegado a distintos lugares de la provincia, como por ejemplo a zonas del impenetrable, donde nosotros accedíamos a tener insumos para poder confeccionarlo y llevarlo de manera de donación. Hoy la situación es otra. Sabemos que estamos hablando de una epidemia que estamos teniendo los argentinos y bueno, nos ha llevado a habilitar el producto por Lanmat, a que el producto tenga código de barra y se lo pueda comercializar y a producirlo en escala. Hoy estamos trabajando con una capacidad de producción a su punto de inflexión, con 4.500 repelentes diarios, con 30 personas y un reactor en nuestro laboratorio de cosméticos, bueno, para abastecer a un mercado local. Hoy el producto se encuentra presente en Zaspeña, en Resistencia y en diferentes lugares de la provincia del Chaco. La verdad que para nosotros, bueno, eso es un factor muy importante y contribuir a un tema de salud. Y cuando hablamos de estos repelentes, ¿cómo es el trabajo interno? ¿Cómo es la producción? ¿Están viendo ampliar la maquinaria? Bueno, obviamente para eso se requieren costos, deben saber que el sistema educativo hoy atraviesa un congelamiento presupuestario en donde los recursos no abundan, me parece que este tipo de acciones sirve para mostrar la importancia de la educación pública. Muchos nos han preguntado por qué una universidad siendo repelente, digo, ¿por qué no una universidad que pueda ser repelente? En primer lugar, no perdemos la identidad de formar a los estudiantes que pasan por laboratorios y por otro lado mostrar que no entramos en un juego de oferta y demanda y en las leyes del mercado, como vemos que como hay escasez de este producto, el precio se dispara. Nosotros buscamos que el precio no supere los 5.000 pesos en góndola, que sea un producto que realmente cumpla con los fines de la universidad, que sea accesible, que sea inclusivo y que toda la comunidad pueda acceder a un producto que ha sido tan bien aceptado, que tiene una muy buena duración, un buen campo de acción de 4 a 6 horas en espacios abiertos, con un perfume muy agradable, que es muy liviano, ligero, fácil de usar, no genera piel grasa y tampoco mancha la ropa, así que bueno, realmente es una fórmula que se ha perfeccionado y que hoy la tenemos bien resguardada en la Universidad Nacional del Chacuta. Eso es lo que usted menciona es importante, digamos el tema de góndolas, ¿cómo van a tener el margen en cuenta lo que es Chaco? ¿Se va a seguir priorizando la provincia chaqueña? Bien, nosotros siempre buscamos, obviamente somos Universidad Nacional del Chaco Ustral, es la Universidad del Chaco, y buscamos que nuestro producto primero pueda abastecer a lo que es el mercado chaqueño, al Chaco en sus 99.633 kilómetros cuadrados, y una vez que nosotros tengamos cubierta esa demanda necesaria, o lógicamente poder abrirlo a otros lugares, hoy se han contactado ya de Jujuy, de Corrientes, de Entre Ríos y también de la Ciudad de Buenos Aires, de la Capital Federal, donde semanas van a poder encontrar nuestro producto en la góndola también. Con esta perspectiva también de poner en un foco nacional lo que hace el trabajo acá esta universidad junto a todos sus estudiantes. Totalmente, es que la universidad es nacional, está en Saspeña, pero es una universidad nacional, como cualquiera otra de las universidades que está en la Argentina, y bueno, yo creo que muchas veces no es dimensionado, sobre todo aquí en Saspeña, el impacto que tiene la universidad. En otros lugares, a medida que nos alejamos, por ahí sí lo dimensionan. Creo que esto llama a la reflexión, ¿no es cierto?, por muchas cuestiones, y esto no se trata de una persona, no es un proyecto personal, es un proyecto educativo, colectivo, científico, tecnológico, que realmente es transformador para todo lo que es nuestra provincia y el Norte Grande, y bueno, con un gran cuerpo docente de investigadores que no tienen nada que envidiarle a docentes e investigadores de otras universidades. Hoy tenemos un instituto de doble dependencia de CONICET, justamente dentro de la universidad, que es el INIPTA, y bueno, también tenemos múltiples carreras que son consideradas estratégicas para el desarrollo de nuestra región. ¿Y en cuanto a lo que es producción, tienen un número o alguna estadística de lo que vienen produciendo por mes o semanas? Venimos produciendo 4.500 repelentes por día, trabajamos hasta el momento de lunes a viernes, no tenemos problema en caso de necesidad, de ir incrementando la producción hasta los días que no son hábiles también, y bueno, tenemos turnos rotativos que nos permiten que la máquina pueda llegar a funcionar hasta 24 horas. ¿Y los alumnos pudo visitarlos, los docentes? ¿Cuáles son sus caras, cuáles son sus opiniones al realizar este trabajo tan laborioso? Bueno, es algo que para nosotros es totalmente normal y habitual, se lo realiza hace muchos años, lógicamente hoy, dado una situación epidemiológica que se está viviendo a nivel nacional y el desabastecimiento que hay de justamente repelentes en la Argentina, llevó a que esto tome mayor dimensión, para nosotros es algo totalmente habitual, el DEN que está presente en nuestra provincia hace muchos años, siempre venimos trabajando en lo que es promoción también con las carreras de salud, no solo con la elaboración de repelentes, así que bueno, esto sigue creciendo, buscamos ampliar el laboratorio, poder tener una unidad que crezca y que produzca muchos más repelentes para abastecer gran parte de un mercado nacional, con un repelente hecho en el interior de Chaco, en una universidad pública argentina, justamente para todo el país. Muy bien, con respecto a municipio, ¿hay algunos tratados en el medio que ellos puedan colaborar con el trabajo, algunas indicaciones, algún acercamiento también? ¿Qué municipio? ¿Local? No, no, nadie tomó contacto con nosotros. ¿Todavía no? No, de otros municipios sí, acá de Chaspeña no. Bueno, esto un poco también para hacer un poco de remarcación, que nuestro municipio comience a valorar nuestra universidad. De nuestra parte, puertas abiertas, pero sí, la verdad que del municipio nadie ha tomado contacto con nosotros. Muchas gracias. No, por nada. ¿Me pasás ratito con Germán? Sí, ahí te alcanzo, Gustavo Romero desde el estudio, un segundo. Bueno, a ver cómo anda doctor. Germán Oesma, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días. Muy bien, felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones porque tengo que ser justo en esto, doctor, también, porque más allá de que he escuchado voces críticas y con malas intenciones, porque realmente para mí es un orgullo todo lo que se está trabajando, todo lo que se está haciendo desde nuestra querida facultad hacia todo el país, desde este punto lejano de grandes ciudades para todo el país, y que me parece bien que se interesen tanto los medios nacionales para que se vaya conociendo, porque muchos no conocen nuestra querida facultad produciendo repelentes, hablamos de chicos que estudian en la facultad, chicos que se han recibido, gente con muchos conocimientos para poder producir el repelente, y así nosotros también, como decía, Universidad del Chaco Austral, Universidad Nacional, producir para Zaspeña, pero también así producir para el país y para quienes lo necesitan, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad que para nosotros es muy importante con respecto a las críticas que mencionabas, no las he escuchado, seguramente habrán sido locales, como siempre, no es algo que nos quite el sueño, yo creo que acá las felicitaciones es para realmente los docentes, investigadores y estudiantes que pasan por estos laboratorios y que han elaborado un producto totalmente efectivo, de alta calidad, como es el repelente de un caos, para nosotros es un motivo de júbilo, de mucha alegría y de mucho orgullo, y demostramos que de las 60 universidades, la Universidad de Chaco justamente es quien está elaborando un producto de primer nivel con gran aceptación nacional, que para nosotros es muy importante porque los protagonistas de la educación, como siempre digo que son los estudiantes, son parte de este proceso, así que bueno, la felicitación va para ellos, para todos los docentes de la carrera de farmacia que están en el laboratorio de cosméticos, que elaboran un producto de tan alta calidad. Y así como lo han hecho también, ¿no?, digo, doctor, en el tiempo de pandemia, ¿no?, trabajando, arriesgando, exponiendo las vidas, la salud también de todos los trabajadores, ¿no?, en este caso también, esto que complica y mucho a la gente de la salud, pero ahí están y están trabajando junto con los profesionales, ¿no?, para llevar soluciones también, en este caso, con la producción de este repelente. ¿Cuál es el número de producción, doctor, me recuerda? Bueno, ese, en primer lugar, eso que mencionaste, es el motivo de mayor orgullo que tenemos en un caos, que es esa empatía social y ver que ante una necesidad, como por ejemplo en el COVID, los estudiantes con los docentes salían a hacer el plan detectar, lo que era vacunación de adultos mayores, promoción de salud, ahora justamente con el dengue, también trabajando en diferentes proyectos de investigación y proyectos de extensión universitaria, lo que se ha trabajado para poder colocar un repelente que pueda estar en el mercado y que remarque la importancia de la universidad argentina. Muchas veces se discute qué es lo que aporta la universidad. Bueno, hoy la universidad está dando un producto que el vecino lo puede encontrar en una góndola. Parece que eso es algo que destacar, y bueno, por ello agradezco justamente a los estudiantes y a todos los docentes que tienen esta vocación, ¿no es cierto?, de siempre hacer frente y de mirar cuáles son las necesidades que tenemos como argentinos. La última... La producción, perdón, me preguntaste la producción. Sí, la producción. Producimos 4.500 repelentes diarios, remarcar que no producíamos esto, producíamos mucho menos, porque no tenía fines, tenía solamente fines científicos y académicos. Obviamente la situación de necesidad nos llevó a llevar al máximo la máquina y tener más gente trabajando. Hoy con 30 personas producimos en el laboratorio de cosméticos 4.500 repelentes diarios. Sé que los profesores, tanto como directivos, están al lado de los estudiantes, ¿no?, porque conocen cada... No sé si cada una, pero las realidades de distintos alumnos que se acercan a las distintas carreras para poder tener un futuro. Ahora, doctor, con la situación económica es preocupante, ¿no?, porque también tengo familiares que estudian en la facultad, algunas que estudian medicina y justamente me decían, sí, hay chicos que lamentablemente tuvieron que dejar de estudiar porque no les alcanza para pagar el alquiler, ¿eh? Bueno, es un tema que realmente, sí, yo creo que nos tiene que, no más que preocupar, que ocupar. Sí. Hay una falta de planificación en lo que es el desarrollo urbano y inmobiliario aquí en Saspeña. Lógicamente, la universidad ha traído estudiantes de distintos lugares y hoy prácticamente el 50% de los ingresantes son de otras localidades, es decir, que vienen a vivir a Saspeña, migran para aquí. No hay muchas ofertas, lo cual, al haber pocos departamentos para estudiantes, hace que el valor suba. Obviamente, al subir el precio, a veces se hace más difícil de conseguir lugar. Las residencias universitarias que tiene la provincia, obviamente, son pocas. Entonces, realmente eso ha generado deserción. Se habló en carrera de medicina porque justamente medicina como psicología y veterinaria son tres carreras que traen muchos alumnos de otras, no solo localidades, sino también de otras provincias. Entonces, bueno, obviamente sabemos que los alquileres altos y el costo de vida elevado ha llevado a que muchas familias no puedan mantener a sus hijos estudiados. Doctor, le mando un abrazo y gracias. No, gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Bueno.